¿Qué tal amigos? Saludos a todos, espero que estén bien. Mi nombre es Hernán Vázquez y este video es una promo de lo que es el curso online de Ventanas de Lama. Vas a ver un poco del proceso de lo que vas a encontrar en el curso. Y aquí estás viendo lo que es el diseño de SketchUp. Luego que enseño a hacer el desglose de todas las medidas, pues pasamos a lo que es el programa de diseño SketchUp, diseñamos la ventana, la dimensionamos y luego utilizamos ese dibujo, le tiramos un screenshot y lo que hacemos es que lo pasamos a una página y le añadimos una tablita a la parte de abajo donde ponemos el desglose de todas las medidas ya ahí hecho, que sería un listado de cortes simplemente para referencia y entonces luego comenzar a cortar todos los perfiles. En cuestión de los perfiles les voy a dar la información de las tiendas donde pueden comprar todos esos perfiles de aluminio para fabricar Ventanas de Lama. Hay tiendas que venden lo que son las jambas ponchadas y pues no necesariamente se van a tener que hacer de los equipos industriales para hacer esos ponches. Así que nada, con esa información, tanto si tú quieres montar una compañía y quieres aprender a utilizar los equipos industriales, pues en el curso vas a aprender. Pero si solamente quieres hacer las Ventanas de Lama para ti, pues en el curso te enseño a hacer todos los procesos de forma manual y a que compres por lo menos la jamba ponchada allá y de esa forma puedes ensamblar Ventanas de Lama. Y adicional a eso te doy lo que es la información de dónde conseguir la maquinaria por si te interesa, a nivel de producir ventanas al por mayor, si tienes muchos clientes, pues te doy la información para que puedas conseguir una máquina que te poncha lo que es la jamba. No tienes que gastar tanto dinero así en maquinaria tan costosa, simplemente el ponche de la jamba es lo más importante. Lo que es el ensamblaje es lo que estás viendo ahí, vas a ver todo el proceso de ensamblarla, ensamblar la ventana, prácticamente... Recuerda, lo que te dije que puedes hacer en la maquinaria industrial, también se puede hacer, cuando yo digo manualmente, sería con taladritos, si hagas una pulidora, barrena, cosas así. Te enseño a instalar, me grabé instalando varias ventanas, removiendo ventanas también para que veas los procesos. Y son varias ventanas, ventana doble, me grabé instalando, ventana sencilla, utilizamos unos perfiles que se llaman subframe para hacer una instalación mucho más fácil. Pero vas a ver todo ese proceso de lo que es remoción, instalación, todo eso está grabado paso por paso, explicativo. Así que el enlace con la información del curso está en la descripción de este video y en el primer comentario también voy a dejar un enlace para que veas lo que es la información del curso. Así que esa página donde te envía el enlace es la página del curso y ahí vas a ver muchos más detalles que posiblemente no te pude dar en este video que es tan corto, ¿verdad? Pero hay mucha más información, vas a aprender a coger la mocheta, por si acaso, tienes que hacer una instalación en que se rompió la mocheta o hay que hacer una adaptación, pues vas a aprender a hacer todos esos detalles de instalación en el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!